Cuidado No hay peligro si te acercas a la barra Ha llegado el coleguita a pegarte la tabarra Este anderno es algo insólito Huele como a rezo de vómito Que difícil escapar Vamos, tronco, llame un cigarrito Es guardia de la noche 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 Colegón de Bajoda la Peña El rey de lo calcino Después de una sesión Pide cita con el otorrino Esta brasa que me das Debería ser delito Que difícil escapar Vamos, tronco, llame un cigarrito A un chupito Es guardia de la noche 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 Es guardia de la noche